Estamos aquí en las oficinas de la Progedet, le venimos a checar un asunto relacionado con la pensión y pues al parecer hay alguna especie de truco en el pago, ya que en el momento de pagar están descontando 800 pesos por cada pago y quieren descontar durante 8 meses porque alegan que se pagó por adelantado y que no le correspondía saldo a la persona antes de morir. Sin embargo lo venimos a checar aquí a la Progedet y por los gestos que hicieron estas personas nos dieron a entender que hay gato encerrado. Ya nos mandaron a otro lugar y en otro horario, en donde vamos a checar posteriormente qué es lo que está pasando porque aparentemente ese pago sí se debe de hacer completo y no existe nada que digamos que porque se pagó por adelantado o que se va a ir descontando. El aguinaldo automáticamente se tiene que pagar ya que el aguinaldo corresponde a todo el año y la persona murió en noviembre. Así que obviamente le correspondía el pago del aguinaldo completo y hay ciertas personas en X oficina que dicen que ya no le correspondía el pago y ahora lo están descontando en cada mensualidad. Pero ahí estamos checando eso, por eso venimos a la Progedet. Subiremos otro video donde veremos qué es lo que acontece y cómo cierra este caso en la Progedet. Así que estén pendientes del video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.